Música Síndrome de Corata, amalgamán, algramán Otra rama sobre la grava, liantes como bar El mar habla porque algo trama Facha sentir antes en el bar Son fracasos rotundos con rótulos Estrepitosos con mundos y bártulos Caminos teniosos, fallando mis cálculos Cristianos y moros, los mismos tentáculos Moroso es el banco que le debe un planeta entero al oso Luminosos días nublados, mi bandera acoso Impresos en los que estampo mis sesos Cielos que palpo con mis dedos Déjame mirarte a los ojos y decirte que te amo Que no fue la época, fue el tramo No había flores, pero era un ramo Por salir de este infierno clamo Hoy desperté con ganas de suicidarme En qué momento perdí la fe que nadie piensa darme Estoy clavando mi desgracia en los graves Lo hardcore aquí es suave, es la clave Eternamente agradecido madre Como a la triste tengo un sable Estoy viviendo un perfecto infierno Ansiedad, cicatrices en las muñecas He crecido con dolores que nunca fueron a menos Boleros de un preso en el infierno Checas, que vengan por mí los extraterrestres con sus naves Crees que me conoces pero nada sabes No me dejes ahogarme, échame un cable Esa tendencia autodestructiva Mis rimas no son la única diva Es solo otra sustancia adictiva He escrito el desarrollo del proceso depresivo Por lo despectivo de una sociedad que nunca me creyó vivo Lo parasitario que habita en mi ser cuando sonrío El limbo como lugar cálido pero sombrío No recuerdo haber besado Es un peso que sin ser nada es lo más pesado Que se haya pesado, imposible haberlo negado Lo cierto hace milenios que ha claudicado Solo recuerdo haber amado Y sentirme condenado Con sentirme hasta estar enterrado Perjudicado por un ente igual que yo he nombrado No ha sido llamado por quien la ha creado Yo no olvido si me has perjudicado Esquivo desde que soy consciente que estoy vivo El dolor es constante pero en el infinito se ha perdido Me ha apuñalado porque lo he necesitado El dolor es tarde Gracias.